Buenas tardes, bienvenidos sean todos, yo soy Blanca Vargas, para mí ha sido un inmenso placer poder compartir a través de este lente y llegar a todos sus hogares durante todo este año. Finalmente vamos a despedir lo que es el 2017 pero con muchísimo agradecimiento y entonces con ese mismo ímpetu vamos a recibir lo que es el 2018, que es un año que vamos a decretar que será un año en victoria y con muchísimas bendiciones. Gracias enormemente por todo el apoyo y respaldo que nos han dado a través de esta sección que es Mujeres Valientes por Blanca Vargas y también a través del programa en general. Muchísimas gracias, recordarles a todas ustedes mujeres que este año necesito mujeres más fuertes, mujeres más seguras, mujeres que estén más dispuestas a luchar por lo que quieren y a recibir solamente a aquellos que merecen y que entienden que necesitan en su vida. Ustedes tienen el poder en su mano así que por favor no lo tiren por la borda. Gracias nuevamente que este sea un año de muchísimos éxitos, este próximo que llega ya ahorita que es 2018 y despedimos con muchísima alegría. El 2017 se ha ido, espero que hayan podido cumplir algunas de las resoluciones que se propusieron en el inicio del año y si no es así que entonces comiencen tempranito a redactar sus resoluciones porque vuelvo y les repito, el 2018 es un número importante, no lo olviden. Les quiero muchísimo, miles de bendiciones para todos ustedes, para sus hogares, para su familia, para sus hijos, para su matrimonio. Edifiquemos, cuidemos, construyamos hijos fuertes, mujeres más valientes, niñas más guerreras y vamos por más porque este es nuestro año. Les quiero un abrazo, muchísimas bendiciones, feliz año. Chao.